Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que el perdón no es para sentirlo, es para creerlo. El perdón no es una emoción que tenemos que experimentar. Lo que sentimos es parte de nosotros, pero eso no es el perdón. El perdón es algo que se nos otorga, ya sea de parte de Dios o de parte de aquella persona que ofendemos. Dios perdona nuestros pecados, significa que no los toma en cuenta, no actúa con venganza ni con ira, sino que se olvida del mal que hemos realizado. El perdón es una acción de parte de Dios o del ser humano. Nuestra emoción es lo que experimentamos. Tenemos que creer en el perdón de Dios. Si la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados y nos hemos arrepentido de corazón, aunque no sintamos nada, tenemos que creer porque es la palabra de Dios. No tenemos que creer por emociones, sino por convicciones. Y esa convicción nos debe de llevar a vivir una vida agradable delante de Dios. El perdón no es una emoción, es una decisión. Comparte.